Para poder ver este vídeo es necesario que estés al día con el manga de One Piece, de lo contrario te vas a comer un millón de spoilers. Vale, como tengo la impresión de que este vídeo quizás puede demorarse un poco y hacerse demasiado largo, voy a intentar resumirlo todo lo posible y sobre todo voy a ir directo al grano. Así que si estás listo o lista si has leído el manga de One Piece, vamos a empezar con una teoría que podría ser una auténtica locura. Y es que nos remontamos al capítulo 1065 del manga de One Piece y es que os voy a leer unos diálogos textualmente para que podáis entender sobre qué trata la teoría y cuáles van a ser las bases y argumentos que voy a aportar para la misma. Y es que empezamos leyendo este diálogo que tenemos entre Frankie y el Dr. Vegapunk en uno de sus cuerpos, el primer cuerpo que vemos. Y es que, bueno, vemos que se queda muy loco el mismo Frankie con todo lo que ve en toda la isla. Y entonces Frankie le pregunta, ¿cómo lograste hacer esto? ¿Qué tipo de poder lo hacen funcionar? Y en ese momento Vegapunk dice que el poder que alimenta a la isla es el fuego. Esta conversación continúa por parte del Dr. Vegapunk diciendo que después de todo el fuego puede ser convertido en todas las formas de energía. Y entonces Frankie dice, ¿tienes tantísimos recursos como para lograr eso? A lo que Vegapunk le responde que su investigación consiste en estudiar qué recursos puede o no puede quemar. Y que si tan solo en el mundo existiera un fuego que no pudiera apagarse, te aseguro que sería capaz de crear un sol. A lo que Frankie dice, ¿un sol? Y ahí la conversación se queda. Bien, tenemos que entender aquí cuál es la importancia de esta conversación. Y es que ya vemos que nos empiezan a presentar ciertas cosas que vamos a ver que están relacionadas con el siglo vacío y que están relacionadas con el reino antiguo. Y es que lo primero que se nos menciona es el tema de la fuente de energía. Vemos que Vegapunk tiene mucha tecnología que es avanzada para el mundo de One Piece, pero que parece ser que está también extraída de parte del siglo vacío. Por lo cual, vemos que Frankie no se sorprende solamente de los inventos, sino de que cómo los hace funcionar. De cuál es esa cosa mágica que hace que los inventos puedan funcionar. A lo que Vegapunk responde como que sí, que hay algo como el fuego o tal y que él está investigando los recursos que tiene o no tiene que quemar. Pero más adelante, en el capítulo de ayer, concretamente en 1067, tendríamos más información sobre esto. Y es que después de que nos hablen de este misterioso robot, del cual tendremos vídeos en el canal seguramente en los próximos días, vemos que el mismo Vegapunk, el Vegapunk Shaka, habla sobre este robot y dice lo siguiente. Construí el Vegaforce 1 inspirado en ese robot, pero hubo varias cosas que no pude replicar, ni siquiera con todas mis habilidades científicas. Aún me resulta difícil creer que es una máquina de hace 900 años. A lo cual Frankie se extraña muchísimo y le dice que si es verdad que no puede construir algo así, extrañándose porque claro, incluso el mismo Vegapunk con lo inteligente que es, ¿cómo no podría construir eso? A lo que Vegapunk responde claro y contundente, dice, es por la fuente de energía. En el pasado hubo una fuente de energía tan increíble que era capaz de cambiar la forma en la que funcionan las cosas del mundo. Y Oda ya nos deja el diálogo aquí. Vemos que estos diálogos del capítulo 1065 y del 1067, de alguna u otra manera, se entrelazan. Y es que vemos que el tema de la energía en el siglo vacío, en el reino antiguo, era algo muy clave y que a día de hoy no somos capaces de saber qué es, no se puede controlar o no tenemos ni idea de cómo funcionaba. Y no solo nosotros, sino el mismo Vegapunk, el cual tiene una mente que está avanzada en el tiempo unos 500 años. Quizás incluso a día de hoy sea algo más que 500 años. De verdad, esto es una fumada. Esto es una fumada, yo desde el momento en el que lo vi dije, vamos a ver qué nos puede sacar Oda aquí. Y es que, bueno, ha habido muchísimas teorías, me habéis comentado muchísimas, pero yo he llegado a una conclusión que si esto es así, va a ser una barbaridad. O sea, yo no quiero decir que esta teoría vaya a pasar o no, pero creo que es la mejor opción para One Piece. Lo primero de todo, lo primero que quiero que entendáis es que es la energía, así que vamos a explicar. La definición literal de energía es que la energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Es decir, el concepto de energía se define como la capacidad de hacer funcionar las cosas. Es decir, básicamente tú tienes que crear como una especie de fuerza que haga que las cosas funcionen. La energía da igual de qué tipo sea, ya sea si estás empujando algo, ya sea si estás soplando, ya sea si estás haciendo un circuito eléctrico. Todo eso es energía y la energía puede distribuirse de maneras infinitas. Cualquier cosa que haga funcionar a otra, prácticamente eso es una energía. Y es precisamente lo que está buscando el señor Vegapunk. Porque se da cuenta de que todos los inventos del siglo vacío, o que al menos la mayoría, pues quemaban una gran cantidad de recursos. E incluso ese maravilloso robot que atacó Marillois hace 200 años, parece ser que se movía con una fuente de energía diferente y que él no sabe exactamente cuál es. Y imagino que habrá probado todo, tanto él como el resto de científicos que lo han tenido estos 200 años, digamos, en sus manos, por así decirlo. Por lo cual tenemos que pensar que esta energía es algo que a día de hoy en el mundo de One Piece, pues no podría encontrarse. Y esto lo digo porque me habéis comentado muchísimas, muchísimas teorías. Las teorías que más me habéis comentado, por ejemplo, son que pueda ser energía eólica, que pueda ser energía generada por el tema del mar, que pueda ser energía generada de mil maneras. Y es que yo de verdad no pienso que sea así. Yo creo que esto tiene que ser algo completamente diferente. La idea de lo que me da Vegapunk a mí, lo que me da a entender, es que Vegapunk necesita una energía que a día de hoy no ha probado. No ha probado y para mí no tiene mucho sentido que esto funcione, pues, por energía eólica o lo que sea y tal, porque esto al fin y al cabo se transforma en electricidad o se transforma en un tipo de energía que va dirigida completamente hacia el robot. Por lo cual, para mí me parece que ese robot funcionaba de otra manera. Otra cosa que me habéis comentado muchísimo es que pudiera ser la Akuma no Mi de Enel, que pudiera ser la Goro Goro. Y esto debido a que Enel, cuando llega a la luna, es capaz de encender y activar toda esa ciudadela usando su fruta y usando la electricidad y tal. Y mucha gente me habéis comentado que quizás, bueno, que podría ir por algo por el estilo y que ese robot pudiera funcionar con simplemente electricidad de la fruta de Enel por parte de Pista de Oda, lo que podría hacer activar a este robot. Y es que yo, sinceramente, no veo esto para nada, porque no le encuentro demasiado sentido. Si alguien tan inteligente como Vegapunk, alguien que tiene la cabeza 500 años adelantada a todo el mundo, que es básicamente el genio más grande que ha tenido el mundo de One Piece en muchísimo tiempo, no se le ha ocurrido probar la energía eléctrica dentro de este robot, yo no le encuentro sentido. Para mí tiene que ser una energía que a día de hoy no se le conozca. Una energía que a día de hoy dentro del mundo de One Piece no exista o no tengan familiarizada y que ni el mismo Vegapunk haya descubierto qué es. Y a raíz de esto vinieron grandes ideas a mi cabeza, entre ellas vino una muy potente que también os voy a comentar a pesar de que no sea la teoría definitiva, simplemente porque me pareció curioso. La teoría que se me ocurrió mientras estaba reaccionando al capítulo, reacción que hicimos en la plataforma morada que tienes aquí abajo y que me puedes seguir porque tienes un sorteo activo del manga de film Red, si te suscribes allí y todo eso, que con el Prime es gratis, aparte no te comiense anuncios y tal, pues la teoría que se me vino a la cabeza y que os comenté es que quizás pudiera ser nada más y nada menos que una energía que a día de hoy tenemos en el planeta Tierra, en la vida real, que usamos bastante, se podría decir bastante, que es posiblemente la energía más potente que tengamos a día de hoy. Según yo, que no tengo mucha idea de estas cosas, pero vamos, me suena a mí que sí. Y es la energía nuclear. Aunque no se dice nuclear, se dice nucelar. Si has entendido la referencia, pues pónmelo en los comentarios. Y es que esta sería la teoría primera que se me vino a la cabeza. Ya digo, no es la definitiva, la definitiva vais a ver que creo que os va a gustar mucho más y creo que va a encajar muchísimo más con One Piece, pero en un principio planteé esta idea, la energía nuclear. ¿Por qué podría ser esto? Para mí es algo que tiene muchísimo sentido. Si nos paramos a pensar, vemos que realmente la energía nuclear es una energía que, con muy poca cantidad, se pueden hacer muchas cosas, pero muchísimas cosas, pero sabemos también que es perjudicial para el mundo en escala masiva. ¿Por qué? Porque básicamente es muy radioactiva, contamina muchísimo, puede provocar mutaciones, enfermedades, puede provocar mil millones de cosas muy negativas. Y sobre todo, es un poder tan grande que podría llevar a la destrucción del mismo mundo. Y es que aquí os planteo una mini teoría. Y es que, bueno, suponiendo que esta energía pudiera ser la energía nuclear y que a día de hoy en el mundo de One Piece, justo cuando estamos ahora, pues no está creada la energía nuclear porque todavía no se ha llegado a descubrir eso, quizás, quizás existe la posibilidad que esa energía existiera en el siglo vacío y que gracias a esta energía, pues se creara todo el mundo de One Piece. Lo que estoy hablando es que, imaginaros, un reino que tuviera una tecnología incluso más avanzada de la que tiene el Dr. Vegapunk, eso que ha creado el Dr. Vegapunk, que es como el internet, la tendría básicamente más avanzado. Supongamos que el reino antiguo era la época actual. O sea, supongamos que el mundo, el reino antiguo, era básicamente lo que estamos viviendo a día de hoy. O incluso, incluso más lejos, digamos que sería dentro de mil años. Pongamos que sería el año 3000. Pongamos que sería el año 3000 de aquí, pero allí sería el siglo vacío. Pongamos que ese gran reino antiguo tenía toda esta tecnología que la habían conseguido crear, que habían tenido un mundo maravilloso, porque gracias a la energía nuclear, tenían un montón de recursos y un montón de cosas buenas. Pero claro, esta energía nuclear también traería cosas negativas. Estas cosas negativas pueden ser incluso mutación que podría llevar a la creación de distintas razas. Por ejemplo, pongamos que los Gyojin no existían. Pongamos que los Gyojin, pues no existían durante el siglo vacío y que fueron creados poco a poco gracias a la mutación. Porque si esto estaba hace 900 años, ¿quién te dice que no existían desde hace 1200? Por ejemplo, que llevaban 300 años usando esta energía nuclear. Y en 300 años, dentro del mundo de One Piece, quizás los peces mutaron y se convirtieron en Gyojin. Quizás las personas mutaron y se convirtieron en cuellos largos, brazos largos, piernas largas, lo que sea, pero mutaron en diferentes razas. Quizás algunos animales mutaron y se convirtieron en Minx. Quizás algunas personas desarrollaron alas. Quizás algunas personas se hicieron gigantes y provocaron todas estas razas del mundo de One Piece que vamos viendo al mismo día de hoy. Cosa que si Oda quiere aplicar un poco la lógica, podría llegar a tener un poco de sentido. Creo que si todas las razas son creadas básicamente por mutaciones nucleares y por todo el tema, pues podría tener sentido y sería una pequeña crítica a la radiación del mundo real. Obviamente llevada también un poquito al extremo, pero esto no sería el mayor problema de todo. Y es que el reino antiguo, el mayor problema que hubiera tenido, es que ese poder era tan grande, pero tan peligroso, que cayó en malas manos. Y es que, claro, si hay un poder que es capaz de destruir el mundo y destruir 100 años de la historia, para mí podría ser también las armas nucleares. Y es que yo creo que es posible que en algún momento, en la pelea contra el reino antiguo, en la pelea del gobierno mundial contra el reino antiguo, ya sea el gobierno mundial que hubiera robado parte de la tecnología de la energía nuclear o el mismo reino antiguo para defenderse, o incluso algún loco del reino antiguo, porque me parece que en ese reino tendría que haber gente mala también, hubieran empezado una guerra nuclear, cosa que hubiera destruido el mundo de One Piece por completo. Nunca habéis pensado que el mundo de One Piece tiene una... ¿Cuál es la palabra? Me sale geometría, pero no es geometría. Bueno, que el mundo de One Piece está hecho de una manera un poco extraña, o sea, no se os hace raro que el mundo de One Piece sea como la red line cubriendo la mitad y luego dos canales de agua por en medio y tal, y no sé qué, islas por... No se os hace raro. Y si esto pues es gracias a que hubo una guerra nuclear y gracias a esto pues todo el mundo se sumbió en un caos tan grande que al final acabó reventándose por muchos lados y formándose de alguna manera entre comillas medio artificial todo el mundo que vemos a día de hoy en One Piece, esto ya digo que es un poco locura, un poco locura, pero que, oye, pues podría tener sentido. Es algo que hace bastante tiempo que llevo pensando, creo que también se ha comentado mucha parte de la comunidad, que quizás fuera One Piece básicamente como un futuro post-apocalíptico, pero que quizás no ha ido tan mal, lo cual pues para mí en un futuro podría desarrollar esta inteligencia de Vegapunk, el también pensar un poco sobre las armas nucleares, tratar un poco sobre el tema y sobre todo por parte del gobierno mundial. Molaría que quizás, como he dicho yo muchas veces, no sean los malos del todo, sino que tienen miedo de que pase algo peor que ellos y que intentan tener al mundo bajo control básicamente para que no se les vaya de las manos y vuelva a provocarse otros 100 años borrados de la historia o otra maldita barbaridad. Y quizás esos 100 años borrados de la historia también eran para ocultar que existió ese conocimiento, que existieron esas cosas y volver a evitar que se repita esto. Eso sería para mí una auténtica locura, creo que la energía nuclear puede dar pie a muchas, pero muchísimas de las explicaciones del siglo vacío y tal. Creo que puede ser una de los caminos más cortos y de los caminos más fácil si usa o la energía nuclear o algo por el estilo. Y ya digo que esta no es la teoría que tenía pensada, pero yo, oye, ya que me salió en el directo de ayer, ya que me salió comentarla, ya que me cuadra mucho, oye, pues por si acaso me apetece comentarla, porque sé que va a haber gente que va a estar quizás más a favor de esta que de la otra, pero la otra me parece que encaja mucho más con One Piece y creo que si fuera así os pondría a todos muy, muy contentos. Literalmente. Y es que mucho ojo, mucho ojo, porque vamos con esta teoría que... ¡Buaf! O sea, vamos a ver si me puedo explicar correctamente. Como hemos dicho, la energía no tiene por qué necesariamente ser eléctrica, eólica, de tal... No, básicamente una energía. Como hemos dicho es que, gracias a algo, tú eres capaz de hacer funcionar otra cosa. Es tan simple como eso. Como se puede hacer soplando, como se puede hacer quemando algo, tal... O sea, hay mil maneras. Pues aquí os tengo que poner de ejemplo... Os tengo que poner de ejemplo una película que espero que todo el mundo hayáis visto. Si no, no entenderíais el meme de... ¡Devuélveme a la niña, Sullivan! Básicamente vamos a hablar de la película de Monstruos S.A. o Monster Inc. en Latinoamérica. Aquí en España se llamaba S.A. porque creo que S.A. es sociedad anónima y es algo que se usa en España. No sé si se usa en México. La verdad es que estoy muy perdido en esto. Y es que cuidado porque ya os estoy viendo, ya te estoy viendo a ti. Y tú estás diciendo... Bueno, Zeira, ya me imagino por dónde vas. Ya me imagino por dónde vas. Muchísimo, muchísimo ojo. Bien, en esta película, básicamente, la trama es que son una especie de monstruos que viven ahí en su sociedad de monstruos y tal y que básicamente funcionan con un tipo diferente de energía. Y es que usan, bueno... Diferentes métodos para obtener energía. Pero bueno, la premisa es más o menos la misma. Una sociedad más o menos avanzada con una raza distinta, que son básicamente los monstruos y que necesitan crear energía. Y la película nos trata sobre, bueno, dos personas que son Mike Wazowski y que son Sullivan y que están, bueno, trabajando en una empresa que básicamente se encarga de fabricar energía. Y es que, bueno, la idea para fabricar energía según esta civilización, según estos monstruos, era que a través de una especie de puertas mágicas entran, se meten en la habitación de un niño pequeño de cualquier lugar del mundo y básicamente lo asustan. Asustan al niño, asustan a la niña en concreto usando sus apariencias de monstruos haciendo que el niño grite, que el niño llore y que el niño se vuelva loco. Simplemente para, a través de unos cacharritos que tienen, cargarlos con la energía de los gritos y tal porque nuevamente eso es energía, eso es una forma de energía y una fuente que les ayuda muchísimo y esas especies de baterías las llevan a su mundo de nuevo y las usan para recargar. De esta manera también se fomenta un poco el típico miedo de todos los niños de, ah, hay un monstruo en el armario hay un monstruo tal, no sé qué, no sé cuántos pues esto, esta película quería decir que los monstruos no es que fueran malos que quisieran asustarte sino que básicamente lo hacían pues para sobrevivir y crear su energía. Y es que esto tiene todo el sentido del mundo y ahora me vas a decir Ceyra, me estás diciendo que necesitan gritos para tener energía en el mundo de One Piece y que van a poner a Luffy y a todo el mundo a hacer ¡Aaaaaa! Pues no, no van a hacer eso, no van a hacer eso y yo tampoco he querido gritar muy fuerte porque si no me van a matar. Y es que, bueno, en esta peli digamos que durante la trama ocurre una cosa un poco distinta también lo estoy explicando por si hay alguien que no lo ha visto y es que hay un momento en el que Sullivan que es uno de los monstruos que más asusta a todo el mundo y tal normal, el bicho ese se me pone enfrente yo también me asustaría y es que hay un momento que se cuela dentro de la habitación de una niña empieza a asustarla y tal pero la niña no, la niña no se asusta la niña lo ve y empieza a reírse y a jugar con él y le divierte y el monstruo a pesar de que intenta asustarla la niña le da igual la niña le suda todo y básicamente empieza a reírse total, que la niña acaba en el mundo de los monstruos los monstruos la ven como algo nocivo y tal y no sé qué y se piensan que es tóxico porque no es de su mundo y después de toda la trama y tal se dan cuenta que no que ni los niños son tóxicos ni nada pero obviamente no pueden tenerlos en el mundo pero gracias a esta niña se dan cuenta de algo y es que, claro revisando todo el tema de cuando se había colado en la casa de la niña y que la niña, en vez de asustarse y gritar la niña se reía se dieron cuenta que las baterías no solo se estaban llenando sino que se estaban llenando más y más rápido por lo cual, aquí todo el mundo se quedó muy loco y dijeron, vamos a ver entonces, si los gritos nos están llenando estas baterías de una manera pero las risas nos lo están llenando de una manera más rápida ¿qué hacen? así que, directamente lo que hacen al final de la película es que los monstruos cambian totalmente su forma de actuar se meten igualmente en las habitaciones de los niños pero para hacerles reír y hacerles felices su trabajo es hacer felices a los niños que los niños se rían carguen su energía y de esta manera su mundo tiene energía ¿por qué? porque no tienen que fastidiar a nadie no tienen que fastidiar a niños se evitan muchísimo problema los hacen más felices y encima tienen más energía así que si todavía no lo has visto si todavía no has visto lo que te quiero decir lo que estoy queriendo decirte es que la energía que quiere Vegapunk la energía que tuvo el siglo vacío y la energía que alimenta a todos los inventos más grandes de la historia de One Piece es la risa si, 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 si la risa la risa va a ser lo que haga que todos los inventos funcionen ¿por qué? vamos a ver, vamos a ver porque dentro del mundo de One Piece podría haber algunas, algunas similitudes lo primero que te tengo que decir es que tendría muchísimo sentido simplemente por la lógica de la obra vamos a ver las risas en One Piece sabemos lo importantes que son sabemos lo importantes que son desde el minuto 1 literalmente el primer capítulo del manga empieza con Roger riendo las risas son importantísimas todos los disc antes de morir sonríen Luffy cuando se transforma en su quinta marcha el dios del sol Nika que sabemos lo importante que es para el mundo se ríe también y además factor añadido sería muy Oda sería muy Oda en vez de ni nuclear ni esto ni lo otro que la energía fueran las risas a mí me encanta a mí me encanta pero claro ¿se puede dar alguna prueba de esto? creo que sí vamos a ello lo primero es que como te acabo de comentar Luffy cuando se transforma en la quinta marcha el dios del sol Nika lo que hace es reírse todo el rato y tal y no sé qué y su poder básicamente está basado digamos en la risa y es que claro es el dios del sol y si recordáis antes en los diálogos que hemos visto en los anteriores capítulos lo que he comentado al principio del vídeo vemos que básicamente hablan de crear un sol usando la referencia de sol básicamente como una fuente inagotable de energía ¿qué tal si esto del sol no es más que una referencia al dios del sol Nika no porque Luffy pueda crear una energía mágicamente sino porque es capaz de hacer reír a todos y la risa es el combustible infinito pensadlo un poco la risa no es nada más que un combustible infinito ¿por qué? porque las personas igualmente para sobrevivir necesitan sus víveres sus cosas y su tal para poder obtener energía descansando y tal y si las personas son capaces de producir esa misma energía y de esta manera tan brutal riendo y sobre todo siendo felices que es el propósito de la obra de One Piece traer el amanecer hacer que todo el mundo sea feliz hacer que el mundo básicamente se ría se divierta y todo esto pues podría volver a traer de nuevo la gran nación del siglo vacío y trayendo el tema de las risas esto para mí tiene muchísima lógica y muchísimo sentido también es importante explicar otro punto que hemos visto durante el capítulo 1067 y es que vemos que nos hablan de la fruta que creó Vegapunk y es que Vegapunk menciona el tema de que creó la fruta de Momo y tal y no sé qué nos revela que su único fallo era que era rosa en vez de ser azul como el de Kaido pero bueno más allá de esto nos da otro dato interesante y es que dice que estuvo 20 años para desarrollar esta fruta más o menos pero que al final más o menos lo consiguió y es que claro si el fallo de la fruta era que era rosa y no era azul más o menos se puede decir que Vegapunk creó una Akuma no Mi por lo cual si Vegapunk no tiene la necesidad de esa energía para poder crear las Akuma no Mi nos quiere decir que las Akuma no Mi no están creadas en base a esa energía cosa que tiene lógica porque si Luffy con la fruta del dios del sol Nika es capaz de producir la risa quizás primero se crearon las Akuma no Mi que hemos visto que no necesitan de esa energía y luego gracias a la Akuma no Mi de Luffy de ese dios Nika descubrieron el poder de la risa y tal y ya avanzaron todavía más y usaron todavía más sus conocimientos para llevarlo más lejos que es lo que está intentando hacer Vegapunk porque Vegapunk ha creado frutas pero no puede hacer moverse al robot o sea imaginaros como de atrasadas están las frutas y como de simples parece ser que son que más adelante se inventaría y podrían hacer reír a la gente y detalle curioso sabéis que Cesar también estuvo experimentando con sus frutas y tal y creando las Smile Smile que bueno en su mayoría tenían ciertos fallos y sabéis que hacía que provocaba en la gente sabéis que provocaba en la gente que bueno consumía las frutas fallidas y todo esto que solamente pudieran reír ¿es esto casualidad? me parece me parece a mí que no así que básicamente esta sería mi teoría mi teoría es que la energía que hace falta en el mundo de One Piece la energía que tiene que moverlo todo es nada más y nada menos que la risa para mí tiene sentido muchísimo muchísimo ¿por qué? por lo que he dicho porque es muy de Oda y es muy de One Piece vosotros imaginaros un mundo en el que vemos el flashback de hace 900 años y vemos el reino antiguo que están felices riendo y tal y de estar tan felices su propio reino se nutre su propio reino va recibiendo cosas su propio reino va recibiendo impulsos va recibiendo energía para poder abastecerles darles mejores inventos y crear inventos que les hagan felices sería básicamente como una rueda perfecta sería la manera de crear energía infinita ellos se ríen provoca que mejoren las máquinas y todo que las máquinas funcionen que las máquinas les hagan felices y ellos se rían y sería un bucle de energía infinita esto para mí podría ser maravilloso un mundo en el que todo el mundo es feliz que todo el mundo tiene de todo que todo el mundo tratan por igual que pueden hacer las fiestas que quieran y encima eso es bueno para el mundo porque encima trae más felicidad y al traer más felicidad trae más recursos y más energía y de esta manera llega a un mundo que es totalmente brutal y no solamente verlo en el flashback imaginemos un nuevo mundo en el que bueno el señor Vegapunk avanza todo el reino antiguo vemos como el reino antiguo vuelve a emerger tras la destrucción y derrota del gobierno mundial y tenemos a un Luffy que básicamente es entre comillas como el rey del mundo aún sin querer serlo porque gracias a que él hace divertirse y hace reír a la gente hace que el mundo de One Piece prospere más y vemos como un idiota como Luffy porque es un idiota pero lo queremos muchísimo acaba trayendo más amanecer al mundo acaba trayendo la felicidad la libertad para todo el mundo pero sobre todo vuelve a hacer prosperar ese reino que es para mí una de las cosas que tienen que pasar en One Piece a día de hoy tenemos a Vegapunk que está intentando traer de vuelta entre comillas ciertas cosas del reino antiguo avanzarlas y tal pero claro esto de que pueda pasar sin la fuente de energía esta es bastante complicado y creo que si la fuente de energía pudiera ser la felicidad o tener al mismo Luffy sería algo que pudiéramos ver al final de la serie y que sería una bonita manera de cerrar ese ciclo así que personalmente yo es que sinceramente lo veo que pasará pero antes de despedir el vídeo me gustaría muchísimo que en los comentarios me dejes toda tu opinión respecto a esta teoría creo que he pegado un escopitajo impresionante pero me da bastante igual me gustaría que me dejes en los comentarios si estás a favor de la teoría de si no estás en contra argumentos a favor argumentos en contra ya sabes si te gusta más la teoría del tema nuclear y tal déjamelo también en los comentarios si te gusta más la teoría de las risas que es la que más me gusta a mí déjamelo también en los comentarios y sobre todo me gustaría que si tienes alguna teoría al respecto y tal si es muy breve me la puedes comentar y tal pero si tienes una teoría oye tocha extensa sobre el tema de la energía y tal tienes un correo aquí abajo me la puedes enviar que es completamente gratis y de verdad me ayudaréis un montón si te suscribes que estamos ya cerquita de los 50.000 si compartes el vídeo ya incluso te doy un beso en las nalgas es bastante probable y nada eso que tu opinión es muy importante que te quiero muchísimo y eso así que nada más ya sabes que si has visto algo en el vídeo que te haya gustado aparte de esta carita fachera del mejor youtuber más guapo el mejor el más sexy el más humilde de toda la comunidad de guapis con diferencia ya sabes que le puedes dejar un pedazo de like al vídeo suscribirte al canal para ver más vídeos y todo que si te suscribes llegamos a 50.000 que estamos cerquita también puedes seguir en la plataforma morada y bueno te llevas un manga de film red si te suscribes y eso completamente gratis solamente te suscribes y todo eso y antes de irme pues ya sabes que yo por aquí te voy a dejar más vídeos de one piece for shadows de all icebergs de one piece misterios no resueltos tal 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 pero si por otra parte dices ceira yo quiero teorías quiero teorías fumaditas y tal esto es para ti si teorías tal para ti ya está para ti o sea simplemente eso nada más que decir un saludo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo y ahora la poscréditos que bueno hoy no sabía si poner poscréditos o no pero tío es que me ha puesto muy feliz me ha puesto muy 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 feliz me ha puesto muchísimo muy muy feliz me ha costado me ha costado grabar el vídeo me ha costado llegar a una conclusión y es que ya sabéis que normalmente cuando hacemos la reacción y tal que luego la resubimos por cierto está resubida al canal secundario la puedes ir a ver ahora en la descripción ya sabéis que cuando hago esto y hay misterios dentro del capítulo y tal me pongo a investigar normalmente toda la noche y he dormido una mierda he dormido cuatro horas o algo así como cada sábado que bueno cuando esté subiendo esto a lo mejor es domingo porque el domingo nos podré subir vídeo en principio y a lo mejor lo que hago es editarlo el sábado y el domingo para tenerlo el domingo directamente para ir un poco más sobrado y tal porque al canal secundario también os voy a subir todo el directo de ayer y todo y tal pero bueno la cuestión que cuando estoy grabando esto es sábado ya sabéis que duermo una basura enorme pero oye me pone muy feliz me pone muy feliz hacer estos vídeos me lo paso muy bien y sobre todo me gusta pensar que estas conclusiones de alguna manera pueden llegar a ser reales el tema de la risa sería maravilloso o sea sería maravilloso y tal y es que sería totalmente espectacular me gustaría que en los comentarios ahora me pusierais si estáis de acuerdo también con la teoría o no o sea me gustaría que me dijerais oye estoy de acuerdo no estoy de acuerdo tal no sé qué me gusta tu teoría no me gusta me gustaría que me la pusierais y sobre todo si tenéis otra teoría distinta también que me la pusierais me interesaría muchísimo me interesaría muchísimo porque creo que es un tema tan fácil de debatir tan fácil de llegar a cosas más lejanas tan fácil de poder extenderlo que puede ser maravilloso de verdad puede ser maravilloso y es que hostia que me ponen feliz estas cosas me cago en todo o sea me gusta me gusta hacer estas teorías porque digo entre tontería y tontería pues a veces digo cosas que oye pueden tener sentido hay gente que le va a gustar más la nuclear y todo esto pero oye me parece me parece me parece maravilloso así que en el día de hoy te voy a mandar comentar un videojuego quiero que me comentes un videojuego que hayas jugado recientemente en el último medio año y que digas oye pues me ha gustado bastante personalmente este que me lo pongas allí simplemente ¿por qué mando comentar esto? pues para saber que tú has visto los créditos que has visto la escena exclusiva del vídeo de hoy y sobre todo para trolear a la gente porque la gente va a empezar a ver en los comentarios que si God of War que si Pokémon que si Mario que si no sé qué tal y van a decir este señor vamos a ver está explicando aquí una teoría de la risa no sé qué y la gente comentando tontería esto que puñetas es y cuando vean esta parte del vídeo se darán cuenta lo comentarán y será un bucle como el ciclo de One Piece pues así también será así que bueno de verdad muchísimas gracias por apoyar el canal por apoyar el contenido y todo he de deciros bueno no puedo contaros nada no puedo contaros nada pero he de deciros que estoy muy orgulloso de vosotros ya veremos a ver si en los próximos días puedo decir cosas y nada deciros que os quiero muchísimo que os quiero muchísimo y nada vamos a cerrar este vídeo obviamente con un suuuu suuuu